¡Qué información importante de los espectáculos! El diario Basta publica el día de hoy una nota que de verdad me da gusto comentar. Textualmente publican, para los vecinos de un club privado en Cuernavaca, Vera Fernando del Solar ya forma parte de su cotidianidad, sale a pasear en su bicicleta. Atento, saluda a quien lo ve. Y a decir de los testigos, el conductor que inició su carrera en México hace más de 14 años está mejor que nunca. Con sonrisa amable, sano y muy respetuoso, comenta informalmente. Como ves, no me siento mal ni enfermo, dice mientras abraza a sus hijos con quienes juega fútbol. Esta es una gran prueba de la que ya estamos saliendo y no podía ser de otra forma. Solo con el respaldo de ellos, comenta al tiempo en que Paulo, su hijo menor, juega con una pistola de agua. Del Solar, quien lucha contra el cáncer en los ganglios desde hace dos años y nueve meses, comenta en breve charla con el diario Basta, que esta etapa le ha permitido asimilar lo que la vida le manda ahora, como esos golpes de viento que se sienten cuando anda en bicicleta con sus hijos. No puedo darme el lujo de deprimirme, tengo que luchar y lo estoy haciendo. Revela mientras su mirada sincera se clave en un vecino que lo saluda. La ruta no ha terminado, dice con cierta nostalgia. Hay que seguir adelante, aún tengo que consultar a los doctores. Pero vamos muy bien, puedo trabajar, seguir con mis planes, escuchar lo que me ofrecen, incluso me están buscando para dar conferencias. La llave de entrada para acceder y saludar a Del Solar es justamente una sonrisa. Precisa que con su experiencia en el medio aprendió a vivir con los bemoles de los fotógrafos y la persecución de los reporteros. Yo veo que me siguen, que se paran enfrente de mí para preguntarme cosas, muchas cosas. Desde siempre los reporteros y fotógrafos han sido muy generosos conmigo. Bueno, sin duda, me da muchísimo gusto poder comentar esto, que Fernando se va recuperando, que va recuperando peso. ¿Ustedes qué creen? Dejen su comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¿Quieres ver más de nuestros videos? ¡Adelante! Famosos muertos en el 2015 en el mes de marzo, de reinas de belleza a reinas de las telenovelas, o actrices que salieron de feas en las telenovelas. ¿Te interesó alguno? Dale click a la pantallita y te llevará directo a la información del video que te interesó. Gracias. 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 Gracias.